Sí, el trabajo se debe en primer lugar a iniciativa de carreteras. Coordinamos con el escudero y ahora con el mayor Taira los avances que teníamos en lo que significa cómo podemos hacer para que Pativilca vuelva a ser la sede, que fue siempre. Pativilca siempre ha sido la sede desde un principio, carreteras. Entonces, como deben recordar los antiguos planes de Pativilca, acá en carreteras estaba instalado donde estaba la compañía de bomberos, la calle San Martín, y que por tema de infraestructura se trasladó a Barranca y ahora está también en SUPE. Y nuevamente que para nosotros es motivo de alegría y también volver a ver con bastante optimismo la presencia policial que debe de haber en esta zona del Norte Chico. Y lógicamente que estamos comprometidos para poder coayuvar, para ayudarnos mutuamente. Yo quiero salvar la iniciativa y sobre todo la decisión que ha tomado el mando provincial de cada carretera en la provincia de Barranca para poder asumir este reto juntamente con las autoridades y la sociedad civil. En ese sentido, quiero solamente decir que nos ha encontrado en pleno trajín y trabajo de querer sanear realmente el terreno, ya que ha sido cercenado en un extremo de su propiedad por la carretera Panamericana Norte Nueva, por la autopista, y que esto necesita y requiere de un saneamiento físico legal. En ese aspecto, como gobierno local, estamos haciendo las coordinaciones con la Dirección Nacional de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú para poder, de una vez por todas, definir el área, cómo está quedando el área después de que se ha construido la autopista nueva. En ese aspecto, estamos coordinando, vamos a seguir trabajando y yo felicito una vez más la iniciativa y sobre todo el tema de asumir. No se trata, por si acaso, de la construcción de infraestructura para instalar lo que yo quiero o lo que yo sueño o lo que sueña todo vecino, hacer un mini complejo o un complejo policial, que sería lo óptimo. Pero un primer paso importante y trascendental es el cerco perimétrico, que es la tarea a la cual estamos abocados, y que paulatinamente, en pleno trabajo de esto, se va a tener que ver ya las gestiones para que el gobierno central vea, de una vez, la inversión que tiene que hacer para la construcción de un complejo policial, que es lo óptimo y que necesita urgentemente nuestra provincia de Barranca. En ese aspecto, creo que hay un paso muy importante que estamos dando y que la vamos a dar juntos respecto al cerco perimétrico. Hay un compromiso del alcalde de Paramonga, un compromiso de la municipalidad de Pativirga, hay muchísimos vecinos notables de la provincia de Barranca que han visto con buenos ojos esto y que van a aportar su galleto de arena para hacerle esto. Yo, en ese aspecto, sí, estoy contento y a seguir trabajando, corregando todo esto para que se haga realidad cuanto antes. Gracias por ver el video.